Y residentes en el zonal de Mendoza, Mendoza avanzada en San Isidro, denuncian el mal estado en que se encuentran sus calles. También exigen la construcción de otras obras. Hemos enviado a Dayacena para que nos traiga el reporte. Cansados de tener más de 10 años con las calles en mal estado, los moradores del zonal de Mendoza exigen la reparación de sus vías. Ya creemos que nosotros valemos en política nada más porque no nos hacen nada y necesitamos la calle. Nos hemos tirado al ayuntamiento, a todos los sitios, hemos tocado muchas puertas. No es que nos hemos quedado sentados esperando que lleguen aquí por nosotros, no. Nosotros hemos hecho mucha diligencia moviéndonos y nada, nadie nos oye. También demandan la construcción de un buen sistema de alcantarillado ya que el existente no funciona. Mira, cuando llueve esto se llena de agua. La calle entera de agua porque los filtrantes no sirven. Los comunitarios alegan que se enferman a menudo por el polvo que desprenden las vías. Tenemos mucha gente mayores y niños que son muy afectados con este problema, sufren de asma y muchas congestiones de salud. A ver si vienen a nuestro auxilio. Estos residentes esperan ser escuchados por las autoridades o de lo contrario protestarán de forma violenta. Daya Sena, NCDN.